¿Cómo va a desarrollar su vida a partir de ahora? ¿Es que se cumplirán las garantías para que no existan las garantías? Esperamos, esperamos que sea así. No hay seguridad de eso. Todo depende de lo que es hecho el papá. ¿El abogado va a ser privado finalmente o van a aceptarlo? Mirá, están interviniendo dos. Uno que es el de la Liga Ley, que es el abogado que colocó Canadá y el sistema legal canadiense, y se ha hecho unas consultas con otro abogado que es experto en la materia. Pero como no hubo acuerdo respecto a los honorarios, porque el pedido de honorario es muy caro, no saben si va a ser simplemente hasta la presentación de la audiencia. A partir de ahí van a tomar una decisión. ¿Viaja con todas las garantías? No, no, no. Viaja prácticamente sin ninguna garantía. ¿Cómo se realizó el traslado aquí? Salió de mi domicilio en una combi y ahí lo trasladaron en un helicóptero. ¿Dispuesto por la justicia de la Policía Federal? Sí, con la intervención. Ahí veo, si ustedes ven, hay un falcón gris de la Cámara Federal, que supongo debe ser del asesor de menores en un distancio y de la señora jueza interviniente. ¿Es bueno también viajan inspectores de Interpol? Sí, sí, sí. Viajan, creo que cuatro, tres varones y una mujer. La renuncia de los puestos de la Cámara Federal es el doctor Sáenz. Es el primero que salta, pero esto mucho antes lo veníamos diciendo. Así que, doctor, yo quiero aprovechar el primer lugar para testimoniarle a usted con la dignidad de padre a padre. El dolor argentino con la abominación de la garantía del artículo 14 de permanencia en el país, que de aquí en más no será juzgada por los jueces argentinos sino por las autoridades de la Cámara Federal. Así es, eso es lo más triste de todo. Ha caído la Constitución. Claro que sí. Adiós, doctor. Muchas gracias, por favor. Gracias.